Buenos días, espero que estén bien. Esta semana ha sido bien interesante porque los medios han estado bien ocupados cubriendo muchas noticias, algunas bien importantes, otras no tanto, pero aquí les damos tiempo a todas por igual. Pero definitivamente, perdón, definitivamente la noticia de Diri todos los días aparece en nuevos detalles. Hace dos días nos enteramos de 120 nuevas acusaciones. En esas 120 acusaciones entiendo que hay más de 100 víctimas nuevas, entre ellos creo que más de 25 menores y un niño de 9 años, Algarete. Vamos a hablar también del debate de la gobernación en Puerto Rico. ¿Quién ganó ese debate? ¿Ganó Diego? ¿Ganó Jesús Manuel? ¿Ganó Dalmau? Hoy yo creo que eso va a ser un debate intenso aquí en el podcast. Vamos a hablar de Jake Paul y el cángel y un montón de disparates más hoy en este podcast. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Este episodio ha sido traído a ustedes por Mel Pro. Ok, yo tengo que contarles algo importante al corillo. Yo recientemente coloqué placas solares en mi casa y hay unas baterías Mango Power. Y yo vivo en un área en donde se estaba yendo la luz por lo menos entre una y tres veces a la semana. Noches completas sin electricidad, la verdadera pesadilla. Desde que eso sucedió, yo sé que se ha ido la luz. Yo no me he enterado. Porque sabes que ni siquiera el relojito en el horno, el relojito en el microondas se va de luz. Las luces ni tintinean. Yo ni me entero porque estoy protegido con los duros. Protégete tú, prepárate tú. Oye, y no estoy diciendo prepárate necesariamente porque estamos en época de huracanes. No, no, no. Prepárate porque el sistema eléctrico en Puerto Rico está en una eterna cuerda floja. Llámalo al teléfono en pantalla 787-805-2525. 787-805-2525. Y prepárate para lo que está pasando regularmente en Puerto Rico, que es no tener electricidad. Con ellos vas a tener electricidad. Mel Pro, los duros con los duros. Ok, señoras y señores, ha llegado el día favorito de la semana de muchos. Y aquí en Gallimbo celebramos el día favorito de muchos con algo importante. Con un resumen de qué es lo que ha estado pasando durante los últimos 7 días. Señores y señores, ha llegado el resumen semanal. Con el tenedor del bochinche, Adrián Castellar y Tania Mameri. Tania, oye, hijo, el debate. ¿Ah, sí? ¿Es lo que tú pensaste? Cuéntale, cuéntale tu opinión. Ok, yo hablé con Adrián un poquito de esto. Él no está de acuerdo conmigo. Yo pienso que el formato del debate por la gobernación de Puerto Rico favoreció mucho más a Yeigo. Porque, número uno, ella lleva más tiempo en el juego y es mencionada por cosas malas en gran medida. Y cada vez que la mencionaban por cosas malas, producción le daba 20 segundos adicionales. So, ella tuvo demasiado de más screen time que todos los demás. El más elocuente fue Juan Dalmau, pienso. Pero ella lució bastante jovial. O sea, no se vio nunca en pánico y apareció con cojones. Pienso también que el que peor lució fue Jesús Manuel por los populares. Pero desde que llegué aquí esta mañana, varias personas me han convencido que jugó bien el formato. Opiniones al respecto. Ok, vamos a empezar. Número uno, el formato está el garito porque eso no fue un debate. Un debate es para exponer ideas y debatirlas. Eso no pasó ahí. Ahí era como que, pues tú eres esto, pues ahora tú, habla tú. O sea, eso no es un debate. No hubo un formato que fuera claro para que la gente pudiera ver ideas de los diferentes partidos que tienen, ¿verdad? El derecho de exponer cuáles son sus plataformas. Aunque sea de manera somera, porque obviamente no van a poner todas sus plataformas ahí. Segundo, lo que yo puedo apreciar de esto, que esto es un acuerdo entre el fucking bipartidismo de este país para justamente tener, para que se diera lo que pasó. Porque como todos saben, acuérdate que todo el mundo está viendo a Jennifer González. Como que nadie está diciendo el de Proyecto de Unidad es el que tenemos que derrotar. Nadie está diciendo el del Popular es el que tenemos que derrotar. La enemiga es Jennifer González. ¿Qué va a pasar? Pues la más que la van a mencionar. El formato justamente le favoreció a ella. Ahora, yo no creo que ella use su tiempo wisely, porque simplemente te estaban atacando todo el tiempo y tú no tienes manera de defenderte. O sea, básicamente está repitiendo lo mismo que ella repitiendo. 22 años que llevas en la política de este fucking país, que le encanta desligarse del PNP y de las políticas del PNP y de los actos de corrupción del PNP. Y claro que ella no ha sido causada por corrupción, pero ese es tu partido. Y tú elegiste ser la cara de ese partido. O sea, tú no puedes desligarte de eso. Tú no puedes pararte y decir como que yo no tengo nada que ver con esta administración ni con la otra, porque eso es lo que a mí me molesta. Ounet, tú eres ese partido ahora mismo. El partido PNP es Jennifer González, no es más nadie. Entonces, obviamente, Dalmau no le tiraron tanto para que él tuviera la oportunidad de exponer al mismo nivel que los otros dos. J. Fonseca argumenta que todo fue adrede, que la verdadera amenaza del PNP, digo, estoy hablando quizás demasiado por él, quizás no dijo esto, pero esto es lo que yo interpreté, la verdadera amenaza siendo en esta ocasión Juan Dalmau, lo que hicieron fue un compinche no necesariamente acordado entre PNP y Popular, se estuvieron mencionando, los dos tuvieron un montón de screen time y en realidad Juan Dalmau y puñeta Javier Jiménez, el señor, Javier Jiménez de Proyecto Dignidad, no, rara vez eran ponchados por producción. No, y eso justamente es lo que te acabo de decir, como que para, se ve que es como que vamos a seguir enarboleciendo como que el bipartidismo, vamos a darle más foro a estas ideas obsoletas, cancinas, con las mismas cantaletas, desde qué año. Pero también, Juan Dalmau debió haber no mencionado a Yeigo, porque sabes, cada vez que él habla, no sucedió en todas las instancias, pero cada vez que él hablaba, si mencionaba a Yeigo, le estás regalando 20 segundos a ella. Pero eso te dice que ese formato está flawed, porque es que no hace sentido. Está roto. ¿Qué tú crees, Tania? Bueno, yo pienso que sí, no, estoy de acuerdo en que a quien estaba más atacando era Jennifer, obviamente, pues es la que, como que la que se perciba que está número uno, eso es normal que sea la que más, la que más ataque. Este, creo que la gente, y pienso que se, que habló muy bien, este, en lo que dijo, se veía súper segura, como ustedes dicen, o sea, tiene, tiene experiencia. Ah, otra cosa, perdón, yo soy un mamabicho, yo soy una mierda de anfitrión. Anfitrión. Ella también mangaba el timer. Mejor que, que... Bueno, Juan Dalmau lo hacía bien, pero que casi siempre ya terminaba en el segundo cero. Ay, el que no, Javier Jiménez era el que, ese reloj pobrecito. Sí, no le, se pasaba el reloj, necesitaba como un poquito más de tiempo. No le prestó dignidad. Sí. Y ese, ese tiene votos bien seguros, by the way. Ah, adelante, Tania, perdón. Entonces, pienso que, pienso que la verdad, en general, todos lo hicieron bien. No creo que hubo ningún momento que tú dices como que, que era como que, ay, qué fuerte, qué mal lo hizo, o qué bien lo hizo. Yo creo que la gente que iba por un candidato o una candidata, antes de, del debate, va a seguir con ese candidato o esa candidata. No creo que movió. Cambió. No, no creo que cambió. Cambió mucho la, la, la percepción de, de la gente, del candidato. Porque es que no pasó nada que, que tú digas como que, ah. Pues te tengo una pregunta y vamos a echar para atrás una semana. Ajá. Porque yo estoy de acuerdo, como que no, no, no creo que haya mucho swinging sucediendo a raíz del debate. ¿Tú crees que la pelea de los billboards, en específico la respuesta de Tomás Rivera Chatz, que Benito mames, vota por el PNP para que Benito mames, o ames. Ajá. Eh, ¿tú crees que convirtió votantes? Bueno, creo que tal vez el lado más conservador del PNP tal vez no está muy a favor de eso. Puede tal vez que se vayan por el proyecto de dignidad. Pero no creo que vaya a ser algo que cambie así tampoco tan grande. Hay gente que de repente sí le gustó y dice, ah, mira, como que también no se deja. Ya. Este, pero, como lo estaba diciendo el concepto del debate también, porque yo vi el vicepresidente de Estados Unidos, que fue el día anterior, y es bien diferente porque le hacen la misma pregunta a los dos. Ajá, fue un debate. Aquí a todos le hacen una pregunta distinta. Entonces era como que, pues, un poco, un poco diferente. Pero también eran cinco. O sea, la misma pregunta para cinco, pues, puede ser un poquito, pues, más aburrido. Sí, pero tú vas por el tema de educación, salud, este, qué sé yo, corrupción. Pero no hay, no hay, no hay. No, aquí lo hicieron por tema. Porque era como que tema de educación, por ejemplo. Y hablaban entonces de diferente educación, este, de salud, de criminalidad. Los temas fueron, yo los tengo aquí por orden. Y hacían preguntas, pero las preguntas todas eran distintas para cada... Pero para mí eso no es un debate, porque entonces no están en igualdad de condiciones para debatir un tema. Fue una mierda. Ay, pues, vamos a hablar de escuela. Dime, tú hablas de matemática, tú hablas de inglés, yo hablo de ciencia. Pero entonces son cosas que no... O sea, ok, son educación, pero son temas completamente aislados y diferentes. Y a lo mejor tú sabes más de una cosa que lo que yo sé de lo que me ha dado con a mí. Es como weird, ¿no? De esa forma de todo estar, Gareth, no hace sentido. Yo pensé eso porque, te digo, normalmente en los, este... En los debates de Estados Unidos, pero hacen la misma pregunta los dos. Tú escuchas la opinión de los mismos temas. Aquí hacen temas distintos, pero también... Ya son dos, aquí tienen cinco. O sea, que tener Red Bottle para cinco personas es como un montón de tiempo. Es un montón de tiempo, sí. Sí, sí. Y pienso que, pues, puede ser aburrido también. Ellos al fin y al cabo también quieren hacer televisión. Pienso que Guapa en general hizo... O sea, fueron bastante imparcial. O sea, no se vio como que atacaron a nadie en particular de los candidatos. Que eso es algo que a mí me gusta. A mí no me gusta cuando los moderadores se meten a opinar. ¿Y es el único? ¿Hay otro? ¿De Abate? Yo creo que sí. ¿Hay otro más? No lo sé. ¿Sobre esto fue? Yo espero que haya otro. Yo pienso que debe haber otro. Ojalá pongan más Billboard para saber cuál es la plataforma de los partidos. No, deben de hacer otro, pero deben de hacer otro online con el señor Gente y Drash. Tres horas. Que se insulten, que se insulten, que se saquen los trapos. Tres horas. Y ¿sabes qué me gustaría? Que... O sea, que tú tengas... Todo el tiempo que tú quieras, o sea, que tengas, qué sé yo, un máximo de dos minutos, tres minutos. Y que inmediatamente todos los participantes, por medio de algún tipo de campana, puedan ripostar. Puedan, como... Debatir. Ripostar, que tengan un ripostar. Sí, es que en este, también este fue bien, como que... Un poco como más cordial, no había como que... Bueno, sí, espérate. Sí hubo en que le tiraban y todo eso, pero no como que... Fue light, fue light. Fue bastante, como que bastante light. Eso no me gusta, me gusta que haya sangre. Yo quiero ver sangre, quiero ver que tú le tires a la familia del otro, que se saquen las vestiduras ahí. Hubo, hubo algo con el primo de... Sí, pero ella lo contestó. Ay, sí, pero ella no lo conoce, imagínate. No, pues puede ser de repente que no tenga tanta relación con él. Ay, por favor, si en la política de este país lo que se mueve es el nepotismo, obviamente. En un segundo, ella fue la que lo puso en ese puesto. O sea, como que... No me caes con esa historia, es un país tan chiquito, obviamente todo el mundo se conoce. O sea, y el nepotismo aquí es la orden del día en el gobierno, eso nunca va a dejar de existir. Y siempre existió, está mal, pero esa es la que hay. En septiembre 11, nosotros ya hemos hablado como en tres programas y hemos mostrado una encuesta sometida por el PNP, aprendí eso. que en donde Jago lidera por 10%, hay un empate básicamente entre la segunda posición, entre los populares y Juan de Armado. ¿Y cuál es el vector de esas? ¿Cuáles son las comunidades que ellos están...? No sé bien la muestra, te puedo enseñar la... Digo, estoy siendo honesto con la información que sé. No lo crees, no lo crees. No, 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 no es que no lo crees, lo digo como que hay que ver también cuáles son los focal grupos que tú... Ajá, la muestra. Ajá, ok. Y es un PNP, o sea... No, pues si vas a entrevistar en Bayamund, nos va a ganar este el de Proyecto de Dignidad, ¿entiendes? Como que hay que ver cuál es el focal group también. Claro. Yo sí, confiamos en una identidad independiente que en cualquier encuesta que haga cualquier partido. Ok, ¿dónde puedo encontrar una encuesta independiente? Estoy buscando, eso es lo que me gustaría encontrar, by the way, esta es la encuesta que... Aquí hay este... Bueno, yo me acuerdo, porque me acuerdo ahora, mi tía trabajó hace muchos años, hay unas compañías privadas que hacen esta encuesta a través de la ley, van casa por casa, como que... ¿Dónde están? Te puedo después verificar, pero ahora mismo estoy hablando de otros cuadrines, uno de este. ¿Tú sabes qué? Ahora mismo la tendencia, yo estoy viendo aquí una encuesta, y si tú googleas, encuesta, gobernación, 20-24, esto está bien arriba en Google. Otra, una encuesta privada, como la que tú mencionas, que de seguro existe, pienso que sería útil tenerla para... Para comparar. ...obtener, para saber si en efecto... A mí no me sorprenda que en una encuesta independiente lidere también, Diego, pero por un montón, mira esto. Pero el margen sería diferente. De 37, la segunda posición está 12 puntos más abajo, que es Juan Dalmao. ¿Y eso en qué foro fue este? Esto es Eiboricua. Eso es lo que yo pienso, es que es bastante preocupante para el Partido Popular. Ah, claro, ellos son los que están en la línea de fuego. Ellos no se han enterado, pero son los que están en la línea de fuego. Estoy tratando de aquí... Perdón, los datos de la encuesta revelan cómo está el... Ay, perdón. Porque a veces hacen estas encuestas como en Andy.com, pero ¿sabes quién lee eso? Claro. Obviamente hay una tendencia ahí, o sea, la población... Pero lo leen los mismos que votan. Una población bien específica que vota, no toda la población que vota. Pero también la población es que está en redes sociales, que vota por redes sociales, no necesariamente va a votar. Entonces, no necesariamente la que lee el Nuevo Día, son todos los que... O sea, cualquier periódico en general, son los que votan. Y también ha pasado en años anteriores que las elecciones dicen un candidato y va otro. Ha pasado también en la alcaldía. Eso es una tendencia. O sea, que no es como que te lo dice... En Estados Unidos también han dicho encuestas que va a ganar una persona, a ganar otra. No, y Facebook es boomerlang. Todos sabemos que los boomers son either popular o PNP. O sea, el invitón es bien pequeñito. Yo pienso que hay mucho trabajo por delante de parte de Juan Dalmau. Si me hubiera gustado verlo más presente, jugando más el juego político... Sin embargo, tú lo ves a él. O sea, como que lo positivo que él tiene es que él está en cuanto foro metido. O sea, él no pierde ni una sola oportunidad. O sea, que es bueno. Como que, por ejemplo, el popular yo creo que no va ni a su casa. ¿Entiendes? Como que... Y Dalmau... Es que no la han invitado también. Porque no ha sabido jugar con... No ha sabido jugar con... Porque como que el popular yo descanso con que el partido mío es de los top two. Y yo no tengo que hacer mucho porque como que ahí hay... O sea, como que eso está ahí ya dado. Por ejemplo, no me dejes contestar si no quieres. Pero candidatos, ¿no han llamado para estar aquí, por ejemplo? ¿O no quieres hablar de eso? Dalmau estuvo aquí, ¿verdad? ¿No? Sí. Ok. La respuesta es sí. Ok. ¿Pero puedes decir quiénes o no? No. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, sí, yo pienso que el del candidato popular pues tiene que tener un poquito más de como que visibilidad. Porque creo que para mucha gente la primera vez que lo pudo escuchar fue ahora en el debate. Entonces, quien se habla mucho es de Jennifer y de Dalmau. Sí. Y como que algo que yo le dije a... Yo creo que a mami porque mami es popular. Este... Y como que debatimos y peleamos porque ella es popular. No compartimos los ideales. Y yo le estaba diciendo a ella como que de por mi... De lo que yo recuerdo de la política, ¿verdad? De las veces que votaba y los cuatrinos que estaban en la política. Para mí el candidato ahora es el más débil. Y es porque el partido como tal no se ha encargado de impulsarlo. O sea, una de las cartas que él tiene a su favor es que es un candidato joven. Y él no le ha jugado con eso a su favor. Como que es alguien fresco en la política. Es un candidato joven. Que eso es algo que de repente puede antagonizar a Jennifer González. Pero el trabajo que hizo ayer quizás cambió eso un poco. Bueno, muchas veces... Porque jugó el juego de... Ah, esto es... Es más, ese clip yo lo tengo grabado. Lo voy a buscar aquí. Pero él le hizo creer a la audiencia que la pelea, la contienda es él contra Diego. Él lo hizo de una manera que eso es lo que tú puedes comprar. Y es que históricamente en Puerto Rico siempre se ha visto como que es popular versus PNP. El pipe está como que ahí. Después entró Victoria Ciudadana y después entró Presto Dignidad. Como que... Ah, está ahí. Sí. Para coger un par de votos. Pero siempre la guerra titánica es PP de PNP. Que yo sentí eso. Yo sentí que estaba tirándole a Jennifer. Obviamente Jennifer es la que está número uno. O sea, tú le tiras a la persona número uno. Pero también su contrincante también es Dalmau. Entonces sí sentí eso. Pero como también históricamente siempre ha sido el PNP popular. Sí, es como que el PNP... Ah, pues está ahí. Como que lo ven... No lo ven como un underdog ahora mismo. Que yo pienso que tiene la capacidad para hacerlo. Sí. Estoy buscando... Ah, mira, será este. Digo, según Batia, el de popular ganó el de base. 24. Bueno, según los PNP ganó los PNP. Según el popular, el popular. Según el independentista ganó el independentista. O sea, como que según... Yo no creo que nadie diga que el popular... Yo no creo que un popular diga que ganó su candidato. Batia dijo que sí. Y... Me imagino que sí. Bueno, pero o sea, ya él tiene unos intereses en él decir eso. O sea, yo digo un popular votante ciudadano. Te podría sorprender. Te podría sorprender y mucho. Ok. Bueno, ¿tu mamá qué dijo? ¿Tu mamá fue por ahí? No habló con ella. Yo no sé si lo vio. Pero ella seguramente va a votar por eso. Acá, acá. Ya yo vi una salucha. Yo la borré de Facebook. Que tú la borraste de Facebook a tu mamá. Porque es otro partido, ¿no? No, porque ella hace como que... Eso fue hace como... El cuatrinio pasado. Oye, yo posteé cosas que no estaban alineadas a lo que ella piense. Siempre estaba comentándome como... Y yo casi la borré de Facebook. Ay, qué... Pero después la añadí. Le dije, te voy a añadir, pero no puedes comentar en nada lo que yo posté. Muy bien. Ah, porque ustedes postean en los estados y se ponen a pelear ahí en los estados. Ajá, sí, como que... No encuentro ese momento, pero hay un momento bien temprano en el debate en el que Jesús Manuel básicamente plantea su posición de... No, esta pelea, esta contienda, en realidad es yo contra Diego. Pero pues... Sí, no, él estuvo... Eso fue como que en el debate, así es como él lo veía, que su contrincante número uno era Jennifer, que... Este... Voy a leer, quiero leer. ¿Quieren que lea lo que dijo Dardo Batia? Él lo puso por punto. Jesús Manuel Ortiz ganó ese debate porque estableció el ritmo desde el principio hasta el final. Finalmente se inserta en el imaginario público y Jennifer y los demás le contestaron a él un poco tal en el proceso, pero lo hizo muy bien, según él ganó. Tú puedes buscar a Sengo, por favor, y disculpa, que quiero, me gustaría que le opine en esto. Este... Ok, anyway, seguimos. Este... Y pienso también, otra cosa que pienso, a diferencia del de Estados Unidos, pienso que en Puerto Rico es bueno este tipo de debates también, porque a veces los candidatos son bien distintos aunque se... Bueno, ahí llegó. Ok, es que Sengo me dijo algo interesante esta mañana, no sé si es privado, ¿quién para ti ganó el debate? Para mí, Jesús Manuel, era el menos candidato que había tenido presencia en todo lo que llevamos la trayectoria de politiqueo, cuando vemos a ver, el que dijo lo que el pueblo quiere escuchar fue Dalmau, pero quedó fuera del mapa, porque no estuvo mucha contienda con los otros candidatos. Cuando tú ves que Jago y Jesús Manuel le hacen la pregunta, ellos no contestan la pregunta en casi ninguna vez que le preguntaban lo que le querían que respondiera, ellos contestaban lo que les daba la gana. ¿Y qué te da eso? Un seguimiento. Otro turno el bate. En el seguimiento, ¿qué hacía? Mandaba a fuego otra vez, ¿qué le da? A que ella hable otra vez. Y que ella te va a responder. Y cuando ella te va a responder, tú vas a decir, tú vas a decir, o sea, que estuvieron en el juego político, quien ganó más fue él por la presidencia, y Jago, pues obviamente que metió allí un par de embustes también, que ya salieron a la prensa, te lo juro, cuando yo vi que Jago puso lo de la página web, yo dije, voy a entrar a ver si es verdad, pero Merlin Bay no entré, y mira, eso fue noticia de hoy. Y el otro candidato, pues, ese está malito por todos lados. Javier Jiménez. Pero ese era el juego, o sea, esa es la regla, que si lo mencionaron en el bate, por eso no mencionaron a Dalmao nunca, para no darle la oportunidad de hablar. Por eso mismo, ambos los dos entraron en el juego político, y Dalmao no entró en ese politiqueo, pero sí dijo, las preguntas que contestaron, él las contestó súper bien, fue el único candidato que iba directo a la pregunta y a la respuesta. Pero para el próximo debe entrar en el juego del politiqueo, porque al momento de votar mucha gente se va en el tomidame de lo que es, él tiene que ponerse el tomidame también con los otros. ¿Hay otro debate? Porque eso es lo que estábamos... Entiendo yo que sí, ese fue el de guapa, no viene uno de Telemundo o otro de otro lado. Ah, acá no nace uno, no me acuerdo. Yo no... En realidad no sé, creo que no. Posiblemente esto sea... One and done. Pero así, así es que lo mismo. A la calle, además también pienso que sí que se podían hacer tal vez preguntas más como en el follow-up, como que ok, pero exactamente, porque puedes decir como que todo lo que la gente quiere escuchar, lo que vas a hacer, ok, pero ¿cómo lo vas a hacer? Más detalles, dame detalles, ¿cómo? Escucho, es que tú sabes que son tan buenos políticos que ellos respondían lo que les salía. Erra de los cojones. Entonces, cuando él, cuando él, es lo que dice Sengo, cuando el reportero o los panelistas presionaban, tienen 20 segundos más. O sea, si no respondes, ¿qué van a hacer? Te van a dar 20 segundos más. O sea, que también hay veces que 20 segundos es bien poquito para responder también una pregunta. O sea, 20 segundos es bien corto, lo puedes decir bien básico, pero yo quiero detalles. Sí, pero Jesús Manuel, desde la primera respuesta, desde la primera cosa que él dijo, a él le hacen X preguntas, el primer tema, el primer tema que, o sea, que cogían un tema grande y de esos temas le hacían preguntar a todos los candidatos, el primer tema fue salud. Entonces le hacen, no me acuerdo qué pregunta a Jesús Manuel, y él dice, bueno, antes de responder, quiero decir que Luma, puñeta, Diego, Luma es tu culpa, mamá bicha. Eso es desde el arranque. Él dijo, esto obviamente ahí te está demostrando que la estrategia es, independientemente de lo que te preguntan, tú manda caliente a Diego. Por ejemplo, sobre lo de Luma. Ok, dicen que van a quitar a Luma. ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer eso? Si quitan el contrato, esos son un montón de dinero que Puerto Rico tiene que pagar. Es como que necesito que me digas cuál es el plan, porque está bonito decirlo, pero ¿cuál es el plan? Como que eso es lo que me gustaría. Detalles, ¿cuál es el plan? Porque tú puedes decir lo que te dé la gana, pero ¿cuál es el plan para hacer eso? Es que ninguno, perdóname, yo creo que ninguno tiene un plan concreto. Porque no sé, hay un contrato. Hay un contrato. Tanto Jesús Manuel como Diego le hicieron esta pregunta y los dos básicamente lo que respondieron es, no, yo me voy a sentar con la Junta de Control Fiscal y les voy a hacer entender a ellos que esto es lo que hace falta. Eso es lo que los dos dijeron. Sí, pero es una realidad, sí, me acuerdo, porque me acuerdo que dijeron eso, pero es una realidad que eso no va a ser posible, o sea, no es algo tan fácil de decir, ah, no, voy a quitar el contrato de Luma, Luma se va, eso no es así. Sí, entonces, y si se va, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a volver a lo que estaba antes? No, pero pueden abrir un proceso de licitación legal y justo donde haya múltiples opciones donde el país se pueda beneficiar de precios y de costos, no de un contrato que te impusieron a la mala, de trasbambalinas y que nos enteramos, ah, ahora estamos aquí stock con este contrato. O sea, como que es que simplemente ese proceso de contratación, mira, hay un montón de proveedores de energía, eso no es como un problema, no hay una escasez. Es que simplemente debe ser un proceso justo donde el pueblo tenga participación y sea justo para el pueblo, no como que, ay, vamos a beneficiar a tres cabrones de Estados Unidos que van a venir acá, que va de vuelta, trae la mano de obra de Estados Unidos, allá le pagan miles y miles de dólares a cualquiera que venga para acá, pero los de aquí no le pagan eso. Eso es como que el proceso no es justo, eso tiene que ser un proceso justo. Sí, pero el contrato ya está. También, pero tú, el contrato está hecho para cancelarse. Sí, pero tiene que pagar millones de dólares. Bueno, si tú demuestras que hay incumplimiento contractual, no necesariamente porque los millones son por la cancelación del contrato, pero si tú te puedo demostrar a ti que tú incumpliste con el contrato, yo te puedo cancelar ese contrato y no tengo que pagar ninguna multa porque la multa es por una cancelación sin justificación, esa es tu seguridad. Por eso, a mí me gustaría que le preguntaran a los candidatos, porque puedes decirlo y está bonito porque es lo que la gente quiere escuchar, pero ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu razón para cancelar entonces el contrato y cómo va a ser posible que le den un follow-up a eso? Por ejemplo, ellos no someten los reportes que tienen que someter de uso y de costo. O sea, es como que vamos a subir la luz y ya, ahora te llega más cara la luz, brega. O sea, como que no hay un proceso estandarizado justo para la gente, para los abonados de la luz y más cuando nosotros vivimos en una isla tan chiquita que aquí tampoco vivimos en Estados Unidos, que si te vas para un estado tienes varios proveedores de luz o en otros países que también pasa, pero aquí estamos como que maniatados literalmente a que esta es la que hay. So, ¿tú piensas que deben de haber varias compañías? Entonces, como lo hay en Estados Unidos, que deben ser privadas. Puede, pues, esa puede ser una opción, que es algo que se ha hablado anteriormente, no es una idea loca que se esté dando. No, no, yo estoy de acuerdo que debe ser. Debe ser un proceso de licitación público donde la gente diga, ah, espera, te tengo cinco propuestas para proveer electricidad. Entonces, este me está, me provee esto. O sea, que tú tengas opciones a la hora de contratar, porque Luma no pasó así. Luma fue como, mira, pues, surprise. Aquí tiene. ¿Tú no estás de acuerdo con Dalmau que él quiere que regrese haciendo este del gobierno? Bueno, es que eso también, lo que pasa es que hay que verlo también como el cargo que eso tiene para la administración pública. Y Puerto Rico, lamentablemente, con lo que ha pasado en los últimos cuatro años, por ejemplo, la ley 7, el reguero que hay de, el desfalque que hay en el personal de los servicios públicos, meterle eso al comienzo, también puede ser un problema, tendría que haber una reestructuración también del sistema público. Juan Dalmau dice eso, que él quiere que energía eléctrica pertenezca al gobierno de nuevo. Sí, sí. Bueno, es posible, no es imposible. Lo que le correspondería a él, el partido independentista, su misión es que más cosas le pertenezcan al gobierno, ¿no? Al país. Exacto. Sí, sí, que sea, entonces, como era, por ejemplo, la telefónica, que no había diferentes compañías de teléfono, era solamente la del gobierno. Y esa es más la posición de independentista. Y el problema con eso es que, obviamente, tú tienes los partidos políticos, popular y por PNP, que han desfalcado los servicios públicos por décadas. Entonces, ahora, básicamente, es difícil traer una idea como esa, porque entonces no tienes la estructura. ¿Y qué tú crees que va a pasar, Tania? ¿De qué? Con Luma. O sea, nos quedamos con Luma. Yo pienso que pueden decir, porque ahora todos están diciendo eso, todos los candidatos dicen, no, voy a sacar a Luma, voy a fiscalizarlo, está chévere decir, voy a fiscalizarlo, ok, pero voy a romper el contrato y ya Luma no va a existir, eso no es una realidad. Y si hacen eso, entonces, vamos a tener que pagar los billones que hay que pagar entonces por romper el contrato. Entonces, yo quiero saber qué exactamente es lo que van a hacer. No nada más decirlo de boca para afuera, porque es lo que la gente quiere escuchar y lo que se escucha bonito. ¿Cuál es el plan? Pero el problema es que ninguna respuesta en un minuto puede llegar a ser así de profunda para ningún problema de salud, de seguridad, de educación, ¿sabes? Pero, pero con lo que te interrumpa para que no se olvide. El problema con Luma es como que lo que tú dices es que no se puede cancelar, pero es que Luma vino aquí y creó una estructura nueva. Luma vino aquí, el lunes lo contrataron y el martes estaba básicamente asumiendo lo que tenía la utilidad de energía eléctrica, no fue como que él vino y reestructuró el grid de electricidad. O sea, básicamente Luma vino, cambió de nombre, cambió de jefe, subieron las tarifas y siguieron corriendo con lo que había. O sea, esa es la realidad. Por eso para mí una transición no es tan imposible, porque si ellos pudieron hacer una transición tan rápido, con un contrato, en cuestión de nada. Buen argumento. Pues puede haber otra transición para una compañía que sea más justa justamente para el pueblo o varias compañías que tengan, ¿verdad? Que se divida por zona y que le beneficie al pueblo, porque es que el problema, el problema no es que Luma, el problema es que Luma simplemente lo trajeron como que este savior de que vamos a rescatar la red eléctrica de Puerto Rico y ha sido todo lo contrario. Claro que hay unos problemas ahí son lallados que vienen ya de décadas de problemas con la autoridad eléctrica. Claro que sí, pero ellos asumieron ese riesgo y es un riesgo. Lamentablemente ellos no pueden decir, ah, eso fue la autoridad eléctrica, es un riesgo que ellos asumieron a través del contrato. No, no, lo que tú dices es cierto, que hemos venido teniendo problemas con la luz eléctrica por décadas. Obviamente esto no es algo nuevo. Y que pues, sí, yo pienso que mientras más opciones hay como hay en Estados Unidos, pues mejor es. Es como los teléfonos, cuando tú tienes más compañía, tú puedes escoger. Zengo. Luma llegó para restablecer nuevamente la red de la electricidad en Puerto Rico, pero lo que ha sucedido es que han utilizado los fondos y lo han utilizado de forma incorrecta, como sucede cuando estaba también la autoridad de energía eléctrica. So, que ellos han invertido millones de dólares en cosas que saben que no tienen arreglo. Ellos han puesto parcho en todas las heridas que hay, pero sabiendo que, como por ejemplo, la movilidad del equipo que hicieron los otros días, que fue de cuántos millones. Cuatro millones. Sabiendo a riendas que no iba a funcionar. Eso ha sido Luma, que tiene que haber por alguna parte de ese contrato un incumplimiento de contrato de parte de ellos, que es lo que el que venga se tiene que agarrar de eso. Pues por ahí también, Yeigo, lo que dice ahí, Yeigo te diría, por eso es que yo estoy hablando de un SAR, un fiscalizador de electricidad. Bueno, Yeigo, él a menos que puede hablar de eso, porque ella le va legislando y ahora... Ella se supone que haya sido esa fiscalizadora. Eso lo tiene que haber hecho ese marido. No, pero estoy de acuerdo también con lo que dijiste, que el problema eléctrico de Puerto Rico viene con décadas, que es una cosa que tú tienes que reconstructar entero. O sea, esto no es algo que te va a tomar un par de años. Entonces, poniéndole parcho a la situación, no... O sea, esto lo arregla temporariamente, pero no te va a funcionar. Es una cosa que tienen que... O sea, empezar de nuevo y empezarlo y hacerlo bien. Es como cuando una casa de huracón se daña, pues tienes que volverla a construir. No puedes hacer lo mismo y ponerle parcho, porque se te va a caer. El tema en realidad es el cuco. Este año, esta elección, el tema pop es Luma. Todo el mundo habló de eso. Y lo popular, entonces, es decir, no, voy a quitar el contrato. Pero hay que preguntar cómo es lo que se va a hacer y cuál es el plan, entonces. Si quita... O chévere, quita Luma. Pero no quitando Luma se va a resolver porque tenemos un desastre antes también. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso es lo que tenemos que pensar. La semana pasada, ustedes en el contenido hablaron de... ¿Tienes sed también? Ah, no, no, que me pregunté si era esta la mía. Siéntate, me pregunté si eres porque estás hablando mucho. No, cállate. La semana pasada hablaron de los 900.000 muertos registrados en la Comisión Estatal de Elecciones. Y corríganme si estoy equivocado, pero como que vi algún titular en el camino que terminaron diciendo que no iban a investigar eso. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, que rehúsa hacer su trabajo en hacer una investigación adecuada sobre esos hallazgos que verdaderamente son un problema. Ella decide mover todas sus fuerzas para penalizar a las periodistas que publicaron esa información. Que es el CPI. El CPI. Porque hoy, perdón, ayer vi esta noticia en Endy. La Comisión Estatal de Elecciones investiga a querella de supuesto fraude electoral por persona fallecida que aparece votando. So, esto no, obviamente están hablando de uno versus casi un millón, pero me parece que esto se está retractando a ella. Porque es que quedó mal. Y están investigando. O sea, ¿cómo tú vas a utilizar tu puesto para justamente querer callar a una periodista que está haciendo su trabajo, que de repente te está sacando? Pero, sí, eso es lo que está pasando. Bueno, la periodista es independiente. Esto es independiente. Es que no sabía lo que hizo con la periodista. Ella lo que dijo, como que ella quería, como que básicamente quería demandarlas por justamente sacar a la luz pública esa información. Ella estaba molesta porque justamente le dijeron que ahora tú eres una incompetente porque tú no estás haciendo ver a la ley electoral como tiene que ser. Porque su único trabajo es ver al que se cumpla con la ley electoral. Y no, entonces es como que yo no voy a hablar de esto. Yo voy a hablar de estas dos tipas locas que vinieron aquí a la pública. Ok, ok, ok. Tus esfuerzos están enfocados en la dirección incorrecta, amiga, porque tu trabajo es velar por el que se cumpla con la ley electoral. Tú tienes un solo trabajo que es ser la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Y entonces, el hecho de que salga esta noticia significa, digo, no vamos a decir que uno representa 900 mil, pero uno puede representar una cantidad mayor de esa misma situación, ¿entiendes? Si no se investiga adecuadamente. Y no creo que sea tan difícil. Ya. O sea, hay unos récords públicos de actas de defunción. Yo lo que digo es, llámenme un morón, pero ok. Yo he votado en mi vida. Y tú tienes que ir a una escuela y escribir algo, hacer una X, una serie de papeles y ponerlos en una urna, salir de la urna y ponerlos en una especie de esto y te meten el dedito en la cosita. Sobre el sistema que yo he vivido, requiere que haya un ser humano hábil entrando en una urna. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué momento los muertos votan? Bueno, hay que ver entonces por qué, o sea, que estén, y lo mencioné cuando estábamos hablando la otra vez, que aparezcan registrados para votar, pues está bien, eso puede pasar, no mandaron información, no lo quitaron. El problema es si aparece gente que votó. Que entonces parece que aparece una persona que había votado que había fallecido. Pues hay que chequear qué fue lo que pasó con esa persona que sale que votó. Fue que fue un error de la computadora, si votó, no votó, o sea, qué exactamente pasó con eso. O votó por correo. Puede ser que votó por correo, que eso también se puede prestar, votar por correo, hacer fraude, que eso ha sido bien controversial en Estados Unidos también. Esto que estamos viendo, ponchame la noticia de nuevo, quizás esto es como PR, para decirle fue uno. También puede ser. Puede que esto sea un acto de, estoy diciendo súper conspiracy theory, pero quizás esto es relaciones públicas para decirle al pueblo, señor, esto es una persona muerta que votó. Pero justamente por estas acciones que tenemos a Nidia Velázquez y a Alessandria Ocasio-Cortez pidiendo monitores para las elecciones en Puerto Rico, monitores federales. Porque no confían. Yo pienso que mientras más gente monitoree, mejor. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Por eso a mí me gusta que aquí en Puerto Rico tú tienes un representante de cada partido, o sea, chequeándolo todo. Y si tú tienes más personas, me parece excelente. Mientras más personas vean las elecciones, mejor. Tú sabes que está bien gracioso, como que cuando viene el proceso de eleccionario, las personas que son funcionarios de colegios, como que siempre han llamado a defender los votos. ¿Por qué tú tienes que defender votos? Tú tienes que respetar el voto que funciona. Si hay una persona votó, ¿qué tú tienes que defender votos? Tú no tienes que ir a un colegio a pelear por los votos, porque entonces se forman unos pleplés en los colegios y están horas peleando porque no quieren contar votos. O sea, eso es un bochinche bien feo ahí adentro. Y es porque justamente tienen un sistema que está al garete y se presta para justamente el muerto ese que votó en las últimas elecciones, según la señora esta. Según la señora esta. Ah, yo no sé el nombre de ella. Jessica Padilla. So, tú tienes que defender los votos. Esto es un proceso, debería ser blanco y negro. Tú entras, firmas, te ponen el dedo en la huella digital, echas la papeleta de sangre y te vas para tu casa tranquilo confiando de que tu voto está seguro y que lo vas a contar a la corte. Sí, no, yo pienso que eso, lo de los, ¿cómo que se llaman? Los funcionarios. ¿De colegios? Los funcionarios de colegios que tienen representación de cada partido y que se puede ver todo lo que está haciendo. O sea, me parece. Y la gente pelea los colegios, vaya güey. La gente pelea. Tiene que estar, tiene que estar. Vamos a cambiar el tema que ya llevamos un rato aquí. Hablemos de Diddy. Ay, Dios mío. ¿Qué? Anda pal carajo. Esto pique y se extiende. En el día de, digo, estamos grabando estos jueves. Ayer para nosotros, miércoles, apareció el abogado de 120 nuevas acusaciones. Buzzley, creo que se llama, del gabinete, perdón, del bufete Buzzley. Y él va a representar a sobre 100 víctimas, 120 acusaciones, 25 menores y hasta un menor de 9 años. No solamente eso, aparente y alegadamente hay una lista de... De posibles víctimas. No, no, de... De gente involucrada. De víctimas. De figuras públicas. Ellos le llaman... Personas que permitieron que un crimen sucediera. ¿Cómo es que se llama eso? Bystanders. Algo así. De cómplices. 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 Hay una lista bastante extensa de cómplices y el abogado, que es un caballo de los medios. Te das cuenta porque hizo una conferencia de prensa para exponer esto que le estoy diciendo. Y también en el reportaje que vi, dicen que este tipo ya ha estado familiarizado con casos así de... De altamundo. Ajá, como que de mucho escrutinio y mucha cobertura de prensa. Pues, aparentemente, hay una lista de... ¿Cuál es la palabra? De cómplices. De cómplices, perdón. Y él dice, a algunos nombres no les van a sorprender. Como que algunos nombres ya están flotando en los medios y otros nombres no. Es que también eso, la gente piensa como que el hecho de que estas personas, celebrities, específicamente, estuvieran presentes, ¿verdad? O sea, alegadamente, en actividades donde se daban actos de viola, de agresión sexual, de drogar personas. Algunos no tienen el control, pero eso se llama acción por omisión. O sea, tú estás viendo un crimen en tu cara y tú no estás haciendo nada al respecto ni reportarlo a las autoridades. No es que tú lo vayas a detener, pero tú puedes reportarlo a las autoridades. Así que ahí yo pienso que se puede enfangar mucha gente. Algo que yo vi recientemente que no sabía era lo del libro de Kim Porter. ¿Quién es Kim Porter? Kim Porter es la exesposa de P. Diddy, que alegadamente murió, supuestamente, por una neumonía. Ella tuvo hijos con él. Entonces, aparentemente, ella escribió un libro que se llama Lost Words. Y este libro habla de todo lo que ella pudo ver a través de su relación con P. Diddy. Y una de las cosas que sale a relucir es que él, cuando ella trataba de salir con otro hombre, esos tipos morían también misteriosamente por neumonía. De lo mismo que muere ella. Esto es una teoría de conspiración. Este es el libro. Entonces, este libro... Esto va a ser un best-seller, tú vas a ver. Esto se va a explotar ahora. Entonces, creo que al final, ella está diciendo como que ya va para el hospital y que ya le dejó copia de ese libro a su amistad de Justin Case. Ah, eso está en el libro. Ajá. Wow. Y entonces, ahí ella cuenta, por ejemplo, que le gustaba que le hicieran peguin. Este, ¿sabes lo que es peguin? Ajá. Eh, que él estaba con otros tipos. Que para mí eso es el... Lo menos de este escándalo es que él estuviera con otros machos, ¿verdad? Para mí eso es como que es algo que... Ahora, como tú... Estoy de acuerdo. Cuando tú lo traes como que, ah, como que él agredió sexualmente a otro hombre, pues ya es un problema. Pero es que también es spicy porque él viene de una cultura altamente homofóbica. Sí, sí. Especialmente en los noventas. Sí. Y de repente es como que, ah, espérate tú, a ti te gustaba el peguin, tú le trajaste sexualmente a otro hombre. Entiendo por dónde viene el sensacionalismo. Claro, pero aparentemente, en ese libro, ella habla de cómo ella escuchó, si no me equivoco, cómo él dijo que Biggie Smalls valía más muerto que vivo, porque para ese tiempo él sí iba a cambiar, creo que de disquera. Ella escuchó cuando él lo dijo, o alguien dijo eso, y él la intercepta, la, ¿sabes? La pilla. La increpa, como que tú no escuchaste nada, como que... Básicamente son como los trapitos de ellos. Yo creo lento. No, yo pienso que a mí, o sea, me puede importar cero si estaba con otros hombres, lo que le hacía íntimamente sexualmente, con tal de que fuese consensual y no hubiese nada ilegal, es todo otro lo demás, que cada vez se ve lo horrible, pervertido que es, y lo violento que es, porque no es una cosa de que tenemos que creerles hasta cientos y pico de víctimas, porque cada vez son más víctimas. No es una, no es dos, no es tres, siguen apareciendo. Es que nosotros vimos un video de cómo él atacó a su novia de ese momento violentamente, como la arrastró, como le pegó un hombre que es capaz de hacerle eso a su novia, en mi opinión es capaz de hacer cualquier cosa. Y especialmente como tú tienes tantas víctimas diciendo lo mismo. Y mucho menor de edad. Entonces mucho menor de edad, y aunque no puede ser menor de edad, también adulto cuando está haciendo todo eso. Entonces, él tiene obviamente un montón de, él era bien adentro de Hollywood, o sea, él era top de Hollywood, tiene un montón de amistades que son top de Hollywood, que pues se está comentando muchos nombres, hay gente que está mencionando nombres, no sé si vieron lo de Beyoncé, que bajó millones de seguidores después de todo este escándalo por Instagram, porque pues el esposo de ella, Jay-Z, es como que súper close con P.D. Y como que, este, ellos eran bien amigos. Entonces, pues yo me imagino que hay como que mucha gente en su alrededor, como que un poquito tal vez preocupados, porque él, yo pienso que él no tiene break, o sea, él va para la cárcel el resto de su vida, o sea, no hay, no hay, no veo como hay una salida de esto. A ver, va a ser un segundo, Epstein, porque la información, bueno, lo que se alega, la información que hay, hay que va a explotar eventualmente, porque él dice que está loco, él dijo que le está loco por llegar al caso para contar su verdad. Eso es lo que dice P.D., pero yo pienso que cuando explote el mierdero de verdad, que salga, que se vaya a empezar a enfangar tu mundo, hay gente ahí que no lo va a permitir. ¿Qué tú piensas que lo van a matar? No, yo pienso que sí. Ah, bueno, estaba en Suicide Watch, estaba en temor de que podía hacer, o sea, lo estaban vigilando en la cárcel, que se fuese a suicidar. Hay una, hay una TikToker que se llama Claudia Serrano, y ella tiene como 18 partes de este chisme, yo lo olvido ahí. Si quieren ver el chisme completo, ella lo desmenuza parte por parte, y está bien bueno. Claudia Serrano. Es una TikToker que ella tira así chismes de la farándula y está súper bueno. Y de ahí es que saque, o sea, como que lo que sé, porque lo ve ahí, porque ella te hace un resumen completo de todo el caso, pero la realidad es que ahí no hay, entonces encima de eso tienes todo lo del recall, lo del racketeering, que es la ley de crimen organizado, que obviamente es, para tú demostrar eso en corte es bien difícil porque tú tienes que cumplir con unos elementos de la ley, tienes que cometer ciertos tipos de crímenes, y él tiene como que, él llena un montón de blancos en esa ley, y eso ahí, él se puede coger nada más con esos par de años en la cárcel. Y tengo que decir que para mí también fue como que bastante sorprendente, porque aunque ella tenía el caso, que estaba Jennifer López también, pero no sé, era una persona, tal vez era mi percepción, era una persona que yo no me imaginé como que todo, ¿Quién? Sí, esto así que ha salido, yo no me imaginé, pero también ya yo he aprendido suficiente a que tú nunca te puedes dejar llevar por lo que la gente aparenta en Hollywood, porque te guste cómo canta, o te gusten sus canciones, o cómo actúes, porque tú no sabes realmente cómo es esa persona, para nada, yo he escuchado un montón de historias de gente que se hacen los más, y han hecho un par de cosas. Y que él se aseguró, es que lo que pasa es, como que puede entender lo que tú dices, que no te daba la idea de que él fuera así, porque es que él se aseguró justamente de crear un sistema, una organización criminal, básicamente, de meter a esta gente en whatever he was doing, y asegurarse de que esa gente no hablara de ninguna forma, porque había video, había, me imagino que en DAs, o sea, había tantas cosas envueltas, que era como que un secreto a voz en la que nadie podía hablar. También estaba viendo una entrevista los otros días, de había un grupo de muchachas que él manejaba, y que él les hizo que firmaran. La de Something Band. Ah, que de Making of the Band. Y el grupo era, se me olvidó el nombre ahora, cómo se llamaba el grupo, entonces, y él hizo que varias de las muchachas firmaran un NDA que no pudiese decir nada, que yo me imagino entonces que tiene que haberlo hecho como que con todo el mundo alrededor. Y yo he escuchado que en Hollywood, y en la industria ya bien más arriba, firmar NDAs es una práctica súper común. No, que hay veces que yo lo puedo entender, porque, o sea, un Justin Bieber, vamos a ponerle por ejemplo, que tiene una, sale con esta muchacha, le invita a salir y pasa algo, no quiere que después esté al otro día en la prensa hablando de ellos, o hay cosas que se pueden entender. Sí, pero un NDA para cubrir crímenes yo no creo que eso se sostenga en corte. Exacto. Porque el NDA, no un disclosure agreement, pero si es porque tú quieres cubrir un crimen, ahí eso tiene que ceder ante la justicia, ¿entiendes? Qué fucked up. A mí me ha impresionado mucho y también me impresiona que una carrera criminal de más de 30 años, porque hay acusaciones desde el 91. So, esto es un tipo que ha sido súper exitoso como un ultrajador. Sí. Y a mí lo que me sorprende de este caso es la magnitud, porque empezamos viendo, que te acuerdas que hablamos del caso de la... Y otra cosa, y perdón. Ok, ha sido un ultrajador súper exitoso y no le has bajado viendo como otras figuras caen en el camino. Es que yo creo también que el poder que él tiene en la industria es bien grande. Que cuando te llevas los tentáculos. Sí, te crees Dios, porque él estaba en el top de Hollywood, todos sus amigos eran súper A-list, él se rodeaba con la crema de la crema de Hollywood, y llevas haciendo esto por tanto tiempo que ya tú dices, o sea, ya ni te preocupas. Y era el que decía y mandaba, o sea, la gente hacía lo que él decía, él era como que el top of the top también. Sí, y entonces él tenía el poder de todo, él tenía todo. Yo lo que espero es que tal vez con esto la gente se dé cuenta que no son invencibles y que... Porque él no es el único, o sea... ¿Qué ustedes creen de esto? Les tengo una pregunta porque de momento pensé, bueno, de seguro en menos de una década vamos a ver un documental, un docu-series de Diddy y su hazaña. El año que viene, el año que viene. ¿Qué ustedes creen? Porque no he visto la docu-serie, pero sé que ahora mismo hay una docu-serie súper pegada de los Menendez Brothers. Menendez Brothers. Parecen interesantísimos. Pero no hay algo siniestro ahí de que, ok, yo estoy viendo un contenido, yo estoy emocionando, ah, estoy loco por llegar a casa para ver la nueva serie de Diddy. Y hay un montón de familias de víctimas y víctimas vivas todavía. Pero eso fue lo que pasó con Jeffrey Dahmer, justamente, que las familias, las familias de las víctimas estaban como que ustedes básicamente no tomaron en cuenta el dolor de las familias que se perdieron. Yo pienso que va a pasar una ley, eventualmente, que va a imposibilitar la creación de contenido por entretener hasta X cantidad de años. O tal vez que tengan el permiso también de la familia de las víctimas. Lo que pasa es que eso es un infringement a la libertad de expresión, porque entonces el tribunal tiene que, si eso llega al tribunal, puedo entender lo que tú dices, pero como eso es educational purposes, no, ahí no hay, puede ser educational purposes o entretenimiento, el tribunal tiene, tú tienes que demostrar al tribunal que la ley que prohíbe justamente publicar eso tiene un interés apremiante en la sociedad mayor que el que publicar el producto. Pero es que, por ejemplo, yo creo, si no me equivoco, que es ilegal que un criminal haga dinero de su crimen. Si tú a ti te convictas, te acusan y sales acusado culpable de un crimen, tú no puedes hacer dinero sobre ese crimen. ¿Pero en qué forma? ¿Con un libro? O sea, tú no puedes sacar un libro y hacer dinero de esa forma. Ah, de verdad. Eso es lo que yo tengo entendido, que hay esa ley. No, yo creo que no. Pues yo creo que tengo entendido de eso. No estoy, me vi desde la cárcel, me vi desde la cárcel, pero no sé si es una vez libre. No, 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 yo siento que si tú estás, si tú estás, saliste culpable. Ah, no estoy, ahí no estoy aware de eso. Yo estoy. A lo mejor puede ser que... Can a person make money from crimes? Bueno, pero mira a toda esta gente. Convicted, convicted person. No estoy, ahí no estoy aware de eso. Me hace sentido. ¿Pero por qué bajo qué concepto? En que no hace cometer un crimen y después vuelve a terminar. Ok, son of Sam law. A son of Sam law is also known as... It's a law designed to keep criminals from profiting from the publicity of their crimes, for instance, by selling their stories to publishers. Such laws often authorize the state to seize money earned from deals such as book filmed by... Such laws often authorize the state to seize money earned from their crimes. No, no, que no pueden hacer dinero. Sí, 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 sí. Que lo tengan a las víctimas. La ley autoriza al Estado a obtener el dinero que ganen estos negocios de libros y películas y dárselo para compensar a las víctimas. ¿Sabes qué le pasó eso? Ellos no pueden hacer dinero de los crímenes. No, pero pueden hacerlo en otra persona. No, no, pueden hacerlo porque O.J. Simpson, yo creo que él hizo el... Bueno, pero él salió inocente. Eso no es un buen caso porque él hizo un libro, pero él salió inocente. Pero ellos no pueden hacer dinero. Ellos no pueden escribir sobre su crímenes. Pueden escribirlo. Pueden hacerlo, pero no pueden escribir lo que quieran. Pero no pueden hacer dinero ellos sobre eso. Eso le pasó a Ana Delby, la de Inventing Ana, que es la que estuvo ahora en Dancing with the Stars, que ella tuvo dinero por los derechos de la serie de Netflix y el Estado le confiscó el dinero que ella generó para pagar, no sé cuál era la multa que estaba haciendo. Claro, porque indirectamente eso incentivaría a los criminales a cometer crímenes porque si ponen una balanza como que ¿qué tiene más peso? ¿El peso de la ley arruinando mi vida, encarcelándome o multándome? ¿O la fama, fortuna que puedo hacer a raíz de contar el cuento del crimen que cometí? Exacto. ¿Qué es lo que era? Sí, sí, estoy a favor de eso porque entonces eso, los criminales pueden entonces volverse un ciberkill y hacerse millonario, o sea, como que no. Lo bueno es que van las familias de las víctimas o... ¿No han visto la serie de los Menendez Brothers? Yo he visto otros documentales de ese caso, porque son viejísimos, la estoy viendo, as of now. ¿Está buena? Está buena, está buena, el papel de Javier Bardem y de esta tipo, este, ¿cómo se llama la que hace la mamá de Dios? Ah, y la muchera rubida, ¿eh? Sí. ¿Mira Servino es? Chloe Sevigny. Ah, Chloe Sevigny. Dios mío, que está demasiado brutal. Es que todos los roles están brutales ahí y entonces lo más brutal de ese caso es... Ok, vamos a ver el caso. Acuérdate que ellos, en el primer caso que ellos tomaron en cuenta la evidencia de la agresión sexual, porque fueron los casos separados, y después cuando vuelven y hacen el juicio de nuevo, los juzgaron juntos y el juez excluyó la evidencia de agresión sexual del caso. O sea, ahí salen culpables, porque con agresión sexual tú puedes tener un motivo para matar a alguien porque tú eres una víctima. O sea, porque en el primer trial hicieron un... ¿Cómo se llama cuando no llegan a un agreement? Mistrial. Hago un mistrial. Y después en el segundo, el segundo caso fue súper injusto. Pero fue porque... Y fue porque en el primer caso los vieron dos casos y después los vieron juntos a los dos. Exacto. El documental favorece a los negros. No, no, pero esto no... Estamos hablando del caso en general, no estamos hablando de lo que hicieron ellos. Bueno, si el documental está al... O sea, tú... No, no, no. Entiende. No, no, no. Es que son dos cosas. Hay un documental que va a estar en Netflix, que es un documental que todavía no está. Y hay esto que es como una serie, que no es documental entrevistando a la gente. Es como actuado. No, es lo que hicieron. Pero exageraron cosas, dijeron cosas como si los hermanos tuviesen algo. Es un poquito más como fantasía. Como si ellos estuvieran en una relación amorosa. Pero la cosa, lo que está pasando ahora mismo es que Roy Rosselló, el ex menudo, salió diciendo que el papá de ellos lo agredió sexualmente. Ellos tienen la probabilidad ahora de que vuelvan a ver el caso porque se excluyó evidencia necesaria para juzgarlos a ellos. Están pidiendo un juicio de nuevo, un juicio nuevo. ¿Puedo dar mi opinión? No. ¿Estás aquí para eso? No, Tania. No pides. Toda una vez que pide permiso. Qué rando. Entonces, es que yo en verdad, no sabíamos que íbamos a hablar de esto, pero yo estoy tan a favor de que hagan otro caso porque yo pienso que ahora que Roy Rosselló, que no tiene razón alguna por qué decir, mira, el papá de ellos me violó, que no gana nada con eso porque lo está diciendo. O sea, ya tú ves que lo que estaban diciendo estos muchachos, era cierto que el papá lo estaba abusando. Era verdad. Sí estaban siendo abusados. Entonces, si tú ves en el caso también, ellos lo habían dicho anteriormente a primos que ya habían dicho mi papá me está abusando. O sea, no fue algo que los mataron y después por primera vez ay, que me abusaban. No, no. Ellos ya lo habían dicho anteriormente obviamente callados porque es algo que pues todavía y especialmente también para ese tiempo el abuso de hombre era como que era un tabú. Tal vez la gente no lo entendía tanto como lo entiende ahora que ya hay menos tabú en eso porque de repente si hubiesen sido mujeres que decían que el papá lo estaba violando pero era socialmente aceptable. Era más aceptable a que el papá estaba violando a los hermanos. Y que tu papá también no es un hombre extraño es tu papá. Sí, pero ahora con lo de Roy Rose y llevan 30 plus años. O sea, yo pienso que excluir la evidencia de agresión sexual como pasó en el segundo trial fue un error garrafal. No estoy diciendo que está bien que si te abusen tú tomes la justicia por tus propias manos y que mates a las personas. No estoy diciendo eso. ¿Y cómo los mataron? ¿Cómo los mataron a los papás? Como pistola. Mataron al papá y a la mamá porque parece que la mamá también era cómplice. ¿Y se quedaron en la casa? No, fueron para el cine para creer un alamai. Ajá, para creer como que estaban en el cine para creer un alamai y para ese tiempo no es como ahora que ahora tú puedes ver las cámaras y todo eso. Para ese tiempo no. Y ellos dijeron que estaban en el cine. Entonces, ¿no saben nada del caso? No. Ok, entonces ellos al principio ellos me hicieron las pruebas de residuos de polvo a ver si le había llegado la pistola. Nada, porque se lo creyeron. Ellos llamaron 911 estaban llorando, histéricos y no sé qué. El tiempo después porque la familia de ellas era multimillonaria empezaron a gastar un montón de dinero hice de viaje compré un montón de cosas y lo vieron como que medio sospechosos como ellos estaban actuando pero entonces uno de ellos el más pequeño que se llama Eric o está Lyle y Eric Eric lo dijo al psicólogo. Entonces, el psicólogo parece que se lo dijo a la novia de ese momento y cuando o a la chilla, imagínate. La chilla. Y cuando se dejaron la chilla lo dijo a la policía y así fue como los capturaron. Bueno, ya no tengo que ver la serie. Pero yo espero que en el otro incluya la evidencia las alegaciones de agresión sexual porque yo pienso que de repente eso puede ser el training point para que ellos salgan a la libre comunidad porque si eso pasó está el garete. Exacto, porque ellos lo llegaron a ver en el segundo trial que era algo como que para quedarse con la fortuna de los papás. Entonces, no pusieron como que todos los abusos que veían. que le van a tocar y ahora está otra persona también diciendo que el hombre también abusó de él o sea que y ya han pasado 30 más años yo pienso que ya es tiempo de... Mira, vamos a hablar de otro caso interesante y una de esas figuras estaba en este podcast y lo quiero un montón y no estoy muy familiarizado con el caso es algo viejo pero que recientemente volvió a resurgir Marjorie de Sousa y Julián Gil sé que tú sabes bastante de lo que está pasando pero danos un refresh de qué es lo que pasó ellos tienen un hijo Sí, tienen un hijo Matías se llaman en Hermoso está súper cute y ellos tuvieron como que una relación tuvieron un hijo ellos se dejaron cuando se dejaron al principio como que ella puso es como que demandas para hacerle un poco más de como que restrictivo en de que tenían que ir a un lugar en común con unas personas que estuviesen allí cuando él veía a su hijo no podía tomarle fotos él tomó una foto o sea indiscreta sin que ellos se dieran cuenta o sea tenía que tener tenían que tener vigilancia pero y después terminó en que le quitó que no quería que tuviese ningún tipo de contacto Julián Gil con su hijo y esto fue en el Tribunal de México y lo aprobaron ahora mismo Julián Gil no tiene ningún tipo de contacto con su hijo no puede legalmente no puede tener contacto con su hijo pero sí sigue pagando la pensión alimenticia del hijo la situación con esto es que Marjorie nunca ha dicho el por qué por qué su papá no puede tener relación con su hijo o sea no no es que dijo que hubo ningún abuso no es que este Julián Gil lo conocemos o sea no es una persona que tiene historial criminal Julián Gil tiene dos hijos adultos y es súper close con sus hijos o sea que está visto que es un buen padre como que nunca ha habido una razón y yo a mí personalmente me da mucha pena porque yo que fui tan close con mi papá súper close con mi papá o sea quitarle la oportunidad a ese niño que crezca y que conozca a su padre y esos días esos años de formación porque puedes decir bueno cuando tenga 18 años contra pero se están perdiendo todos esos años y él lo quiere o sea Julián Gil lo quiere ver lo quiere ver todo el tiempo está poniendo cosas que quiere ver a su hijo si ya está muy bien sí y en verdad si tu papá fuese así de atractivo tú no lo quisieras ver también cabrón no son todos en verdad hay que aceptarlo todos son bien lindos ella también es preciosa sí el nene está también hermoso pero pienso que es demasiado triste y la cosa es que no hay una o sea es increíble como que no existe ninguna razón ok pero como el tribunal se estuvo al lado de ella bueno quieres decir mi opinión no estoy no sé no soy familiarizada con las leyes en México pero yo he escuchado que hay veces existe un poco de corrupción ok allá hay dinero hay corrupción hay contactos influencia no tiene ningún tipo de sentido porque no hubo nada o sea no es que tú puedes decir es que abusaba es que él tiene un historial criminal es que nada pues ella estuvo en un podcast en un programa recientemente y le preguntaron sí y es más lo debería ir de qué programa es la mesa caliente sabes que no lo voy a poner porque ahí me encantan copyright pero básicamente la ponen en el spot estoy seguro que ya no se ya no se esperaba que eso venía ay te di un chismecito primero antes de eso ok ella estuvo ese mismo día estuvo en un programa anterior en otro y ella dijo que no le preguntaran sobre eso ella lo dijo que no le preguntaran sobre eso así que ¿cómo tú sabes eso? porque una persona que trabaja ahí lo comentó lo dijo dijeron que ella preguntó que no ella dijo que no lo dijeran wow que programa by the way full disclosure a cada rato yo tengo invitados y te dicen eso como que mira y yo creo que tu responsabilidad como medio es simplemente no preguntar pero no es decir ella me dijo que no tocaran este tema no pero fue como que no fue como que el host dijo ah ella me dijo o sea fue como que se filtró un chisme y una pregunta si tú tienes una persona que es como que el elefante el elefante en el de esto es que tiene una cosa controversial y te dicen no me preguntes de eso tú no le preguntas no hay güey que le preguntes bueno si es el tema importante pues no hay entrevista exacto te vas por tu casa ha pasado eso me ha pasado pero pero más veces han sido las ocasiones que digo ok fíjate está bien podemos no hablar de eso y ya pero si si hay un peo corriendo ahora mismo y tú me dices mira dale voy a tu programa pero por favor no hablemos del peo que está corriendo pues creo que es mejor si no hacemos el podcast una de las muchas que tenía el story time pero no quiero hablar nada del story time es como que pues entonces para que hablaste entonces exacto es como que bueno amiga este pero si pasa mucho si este pues y normalmente lo que yo he visto es que normalmente pues eso se se respeta y la gente no lo hace pero así que no es que me consta que ella preguntó en este programa eh que no hablarán del tema pero si lo dijo en el otro estoy segura que sí y a ellos les importó hacerlo preguntar lo que todo el mundo quería saber ok pues la cosa es que le preguntan y ella utiliza la frase es porque le preguntan como que cuando van a resolver eso ajá y ella dice algo como que el tiempo al tiempo es tiempo exacto ajá y que pasó al tiempo es tiempo entonces en ese clip del programa en instagram y que by the way antes de decir que dijo era al respecto que tú pensaste de la respuesta de ella ah pues pues sí pues qué va a decir lo más diplomático ella contestó bien o sea no es que estoy de acuerdo con su contestación pero qué va a decir no es que yo no quiero que ella vea a su papá no pues el tiempo es tiempo bien eventualmente yo voy a cambiar de parecer y me arreglaré con el papá ok no pues ahí podías preguntar te digo cuando hacen las preguntas es lo que yo digo en general cuando hacen las preguntas pero preguntas ok chévere pero es que exactamente el tiempo es tiempo como que esto era televisión en vivo era televisión en vivo este no sé creo creo esta es la mesa caliente no sé si es en vivo el programa la verdad entonces en instagram que pusieron ese clip de la mesa caliente Julián Gil contestó pero estaría bueno saber que es tiempo al tiempo ah como diciendo cuando aquí pues tremendo pues cuando va a ser eso en un año o en diez años exacto exacto y yo creo que también nos ha atrevido como que preguntarle pero por qué exactamente me entiendes como que cuál es la razón de que el niño no puede ver a su papá ya que la tienes ahí ya que tú lo más seguro ella le dijo no me hables del tema ya se lo preguntaste pues ya vete a la auto y pregúntale entonces cuál es la razón porque estamos hablando o sea esto no es como que una bobería entiendes es como que contra este niño que no se cría con su papá sin razón claro pero el niño está el dilema es que un niño que no está con el papá y está viviendo en miseria el niño está bien ah no porque le está siguiendo pagando la pensión no él está bien él está bien y la niña está bien y cuánto paga sabemos eso no me acuerdo pero yo sé que al principio cuando ella hizo la demanda por pensión eran las cosas más absurdas que he visto en mi vida era como que el recién nacido y era como que para pescado literal esto no me estoy inventando o sea decía como que desglosado cada cosa y era como que Londres pescado el niño el niño come pescado el niño no tiene ni un año para comer pescado claro cuánto paga Julián Gil de manutención perdón es que estoy bien pero yo me imagino también mira aquí en este en este artículo del 2021 están hablando de 14 mil dólares mensuales diablo no sé no sé no sé si esto es verdad estoy acabo de leer literalmente esto dice farándula arriba esto es este artículo es igual de creíble que este podcast así que no se dejen llevar mucho este hermano ya lo llevamos ¿cuánto tiempo llevamos? tres días ok perdón rápido ¿qué les parece más interesante lo de Jake Paul y Arca? vámonos con Jake Paul y Arca Arcángel salió ayer en un video promocionando un perfume o alguna especie de desodorante de Jake Paul W se llama ok ¿qué tú pensaste de eso? y entonces la gran noticia es que Arcángel aprendemos en ese contenido que Arcángel está asociado es parte dueño de este producto con Jake Paul y que salió hablando español claro que ese no era él ese español está muy bueno mexicano pero bueno y diciendo yo soy puertorriqueño y no sé qué no sé nada que decir a mí no me encantó a mí yo soy fan de Jake Paul por poquito conozco a Jake Paul un día contigo lo conocí y Chente se fue como cinco minutos antes ah verdad es verdad es verdad pues me sorprendió me sorprendió que Arca esté en negocios con él Arcángel también había salido en la pelea con él y eso y by the way me gusta mucho más Jake Paul que Logan Paul yo creo que Jake Paul se ha ganado el corazón de Puerto Rico la verdad yo he visto como que desde que ellos llegaron y ahora y la diferencia ha sido súper grande y la gente como que lo quiere también es que ha hecho muchas cosas por Puerto Rico yo como puertorriqueña estoy yo estoy obsesionada con mi isla y con Puerto Rico y con gente que haga cosas positivas para mi país estoy bien bien contenta y bien agradecida de todas las cosas que ha hecho ha creado un montón de gimnasio para gente de pocos recursos de boxing él tiene una fundación que se llama Boxing Bullies Boxing Bullies y ha hecho un montón de cosas en Puerto Rico él está donando un montón de dinero a Puerto Rico o sea que a mí me parece ha puesto a Puerto Rico Full en el mapa pero lo más interesante de todo esto es que tú no has visto nada de esto no wow nuestros algoritmos son distintos y de qué pero es un perfume es como yo creo que lo podemos ver como un tipo de axe así como un body spray yo te lo voy a enseñar yo te lo voy a enseñar en Walmart eso tiene que hablar como a Cuajo aquí está que pasa hermano quería pasar por Las Vegas y presentar los nuevos productos de W que acaban de lanzar en la isla de productos naturales de Walmart y tú hablas español recién aprendí aquí en el vuelo tú estás poniendo al gringo este hablando español ya no soy gringo soy puertorriqueño sabes que creo que sí que él hablando pues que sí creo que sí la primera vez que lo vi pensé que alguien poniéndole la voz detrás de él pero no parece que sí que él habla muy bien español la verdad y el gallito el gallito de dorado yo pienso que y que cool bueno en un podcast anterior yo me acuerdo Chente que tú comentaste que ibas a pedir la pelea esta que va a tener Jake Paul y Amanda Serrano aquí en y lo vemos aquí todos juntos la vamos a ver la vamos a ver y eso es lo mejor de todo porque eso va a ser gratis en Netflix y otra cosa también que me gusta de lo que ha hecho Jake Paul y es la publicidad y cómo se ha portado con Amanda Serrano o sea lo que ha hecho en la carrera de Amanda Serrano puertorriqueña está brutal la convirtió en millonaria la convirtió en millonaria yo estoy súper agradecida como puertorriqueña por las cosas positivas que ha hecho por los puertorriqueños y por mi país ahí está señoras y señores ese fue nuestro resumen semanal los queremos un montón que show tienes tienes algo nuevo que anunciar en tus redes sociales tengo enchaquetado vamos para Ponce el viernes 11 de octubre y el domingo 13 volvemos a punto fijo volvemos en perretiques.com y tenemos la tripleta que es otro show que estoy trabajando también en Ponce el 19 de octubre y el 23 en Cagua también en perretiques.com Tania Mamery me pueden seguir en mis redes sociales bajo Tania Mamery Tania con id punto Mamery con y al final síganme a mí en todas las redes sociales los quiero sobra corillo bye 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 Gracias.